porque no necesariamente una persona la pueden ver a simple vista pero si es inteligente es el talento de ella la inteligencia entonces siento yo que no te discriminen es como la vez y tu talento la inteligencia va a ver cuando a la hora que definen que ya es lo último en el vestido de noche y las preguntas sienta ser curiosa y ya diga puchica este vestido que yo ando la han dado una misa porque porque el vestido que lleva yo hacer y fue con la que fue a competir a no con el que fue a competir a su ley caso leer el que ocupa ella que fue el salvador dos mil diecinueve yo soy reina también va a ser milagro creo yo los estilistas que va a venir verdad en el caminado yo no puedo ir nada porque yo para usar esas cosas si estoy bien pero si dice que tiene una sorpresa lo que dice la nava también que nos citamos dichosa de estar ahí en ese escenario porque yo siento que tengo que pensar de cuánta gente no está hay tantas mujeres también pongamos en el lugar de otras mujeres que tal vez están en su silla de ruedas y tal vez siempre en sus vidas desearon concursar o por lo menos caminar o manejar o o fíjense que vaya si tiene razón pero tal vez ha habido vaya aquí tenemos 10 10 chicas y digamos que no son tan agraciadas hay 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 mujeres que son bonitas jóvenes que son bonitas y tal vez no han tenido la oportunidad de ser invitadas a participar en un evento así con un certamen o sea está organizado por nosotros samuel 4k pero la verdad que le ha puesto la seriedad como de más de más de seriedad de un concurso como como cualquier evento de belleza organizado por por una asociación al igual que los ensayos porque si ustedes han fiado esta última semana hemos estado ensayando en la mañana en la tarde y en la noche es algo muy serio lo que nosotros estamos si exacto es que prácticamente le hemos puesto tiempo a esto pues lo hemos dedicado ¿como? ah puede ser comprado también el que el que dé más dinero el que el que pague más tal vez son conocidos son conocidos si es conocidos si es conocidos si es conocido si es conocido pero ahí porque si es allí si es así el otro año mejor hagamoslo así demorio un talonario de unos 500 dólares a cada una Joana, ¿qué siente usted como mujer participando en este concurso de certamen de belleza? Ay, hermano, pues, vamos a quitar un poco de energía, porque creo que para todas es la primera vez que estamos haciendo esto No, para todas, pero, ajá, para vallas Para la mayoría, pues porque nada más todos han participado en eso, pero las demás no sabemos nada de eso Pero ahora, gracias a la oportunidad que nos está donde, a la que Kili igual nos está enseñando, pues creo que todos le estamos echando bastante ganas a esto y pues, nunca habíamos pasado tanto tiempo con tacones Mucho menos con ácidos así Muy alto Hasta esto es un logro andar en tacones Aguantado Pero fíjense que Ajá, cabal Y otra cosa de que esto esto, esto para ustedes de que como dijeron allá, dijo aquel camarada indios que nos dijeron en Faisca De Charral Para ustedes indias Así que me voy a poner como los de Faisca Yoba Ajá Para para ustedes indias que de que Charral han venido Ajá Para ustedes Ajá Imagínense que ustedes son invitados a una fiesta de gala porque pues si las conocen a través de Sambor 4K y ustedes van y no están acostumbrados a andar con estos tacones y van a andar haciendo las señas de dolor de que no saben manejarlo porque hasta caminar con eso hay que saber hay que aprender Por eso les digo imagínense ustedes bien vestidas digamos porque les compraron y consideran un vestido muy bonito y los tacones bonitos también elegantes pero a la hora de caminar no van a siquiera ni siquiera saber cómo caminar y es un gran sacrificio porque la Alejandra una gran caja de curitas a comprar pero ya me entiendes porque me siento así porque yo para caminar con esto o sea yo no pero estás aprendiendo eso es lo que estamos hablando eso es lo que estamos hablando que estás agarrando la experiencia para saber caminar como que camarón a veces uno va caminando cuando muere va a hacerlo bien entonces yo no tengo como eso es lo que Kili le está enseñando pero ya está ya está mejorando y eso tiene que ver también con el interés que le has puesto a esto porque después de esto y decimos vamos a hacer un modelaje cuando vienen bien vestidas y que vos vayas caminar toda aguada es porque entonces a que viniste a este certamen pues si ya tenéis la experiencia para caminar como en una pasarela que se llen en vivo a ver a ver a ver vaya entonces Jocelyn como se siente usted con este certamen de belleza comparado con lo que ha estado con la experiencia que he tenido anteriormente digamos que esa no cuenta porque sería esto muy diferente allá es una presentación una vez un vestuario aquí no ya son diferentes cosas un vestuario una presentación nada más es que allá todo es limitado cuando usted allá digamos era presentación pasarela en grupo individual pregunta o sea que esto es más como mis mundos mis universos Kili ajá oh ok más gastado este Kili es bueno este Kili es bueno para vendedor fíjese ajá es que al principio me acuerdo que me dijo miren miren camara hagámoslo no se preocupe que yo voy a conseguir los vestidos de gratis yo tengo contacto todo de gratis usted no va a gastar nada me decía y cuánto se ha gastado ahorita comentario y todavía faltan los gastos de mañana y me está en el que le dijo que iba a hacer casi todo de gratis y yo le iba a hacer el jurado cuando le iban a andar cobrando y solo con un telefonazo hasta de gratis no pero vos pero para ganar vos para ganar vos para ganar vos vaya ajá entonces Jocelyn así que yo me siento feliz también confiada todas las miro que lo hacen bien o sea estamos haciendo un proyecto bien bien hecho no que cualquier cosa vamos a ir a hacer entonces yo ya emocionada la verdad para que sea mañana vale avi como se siente usted como se siente jodida ajá como la otra vez tenía miedo imagino la avi al principio cuando dijimos que iba a hacer eso ay tacones por la experiencia que he tenido anteriormente eso significa que iba a poder estar más pero ajá pero quizás así pero emocionada nerviosa nerviosa por el momento no me siento mucho no se me siento segura ajá con la batucada con la batucada con el público con el público con eso estoy emocionada de que quiero venir y quiero que vengas la batucada desde hoy no vas a poder dormir cuando uno recuerda cuando uno va a la escuela tiene los intramuros o por primera vez primer día de clase uno duerme de la emoción de la emoción le vamos a tocar que después de la coronación en un show que las bichas bailan y si no quieren con tacones y si no quieren dormir la bicha en toda la pastilla que hay yo no puedo bailar pero si yo quiero tocar vaya bicho quiere tocar la niña vaya ajá este entonces segura de si mismo tranquila por ahorita Norma que hace usted en un evento de belleza de mujer aquí no se como si una persona me dijo lo mismo lo dijo que vas a hacer no espérame me dijo sinceramente todas tienen que darme porque algunas son bien así me dijo son tan sencillas me dijo que sinceramente yo me pregunto me dijo cuando vi el video mejor de modelaje que hacen todas ahí decía entonces yo le dije fíjate le dije que para mi es nueva experiencia nueva meta y un sueño más por cumplir le dije entonces me dijo si me dijo tener toda la razón pero en sí me dijo te sentís cómoda la verdad que si al principio como que no mucho le dije y si esto hace el milagro porque sinceramente tal vez va no yo decía aquí estaba como el flipín que me hago ilusiones yo le digo creo que todas deberíamos de sentir y satisfecha de lo que estamos haciendo la verdad la verdad que usted nos ha dado muchas oportunidades y una de ellas es una gran experiencia en esto porque veanlo como una experiencia el andar con estos y tal vez si seguimos haciendo aquí el mis el 4K de experiencia porque tal vez el próximo año que lo hagamos las que las que están ahorita tal vez una o dos ya no estén puede ser que haya una o dos personas nuevas entonces ustedes de las de las 10 puede ser que 8 o 7 ya tienen la experiencia entonces si ganan experiencia verdad pero si lo vemos de otro punto de vista tal vez es la única vez que van a participar pero al menos van a decir yo estuve en un certamen de belleza yo participé en un certamen de belleza entonces no solo experiencias sino que recuerdos también algo que le puedan contar a sus hijos a sus hijas yo dijera juela porque yo todo todo lo que voy pasando aquí en el canal todo lo que me ha pasado todo decir juela o sea bueno como la ves que todo juela juela yo quiero decir eso o sea lo voy a recordar como cada cosa que he vivido pues o sea yo lo voy recordando juela pero imagina pero imagina ganar a boba y este tu corona y tu foto allá en la vitrina hey no voy a pasar yo lo pecado porque solo se me pasara yo mire cama cierra ratón no voy a quedar de recuerdo porque camarón quita la foto de quien se vaya saliendo entonces no porque ese es otro tipo de foto ajá ahí van a estar los videos una pregunta o sea uno hasta hasta se de lo que acaba de decir la vela es cierto porque cuando uno salía de cachipurrista o salía en cualquier que